Nuevo lunes, nueva semana, nueva resumida, la semana pasada tuvimos problemas de internet, pero así la regresamos con toda la fuerza hermano Desgraciadamente, de hecho ya teníamos todo, desgraciadamente no pudimos subir absolutamente nada por problemas de internet, pero ahora sí, esperemos que todo funcione bien Y bueno, vamos a empezar, si les gusta el contenido, suscríbanse, comenten y todas las cosas, denle like, eso apoya muchísimo más al canal de lo que se imaginan Y vamos a empezar con la primera noticia, esta es tan graciosa, no es tan grande, pero quería iniciar con esta Desarrolladores ardidos por Elden Ring Así es Y de acuerdo con múltiples informes, Elden Ring se ha convertido en uno de los juegos más exitosos de los últimos años, tanto en ventas como en ser venerado por las críticas Sin embargo, con gran éxito, inevitablemente van a llegar personas que te van a odiar por simple envidia Y bueno, unos cuantos desarrolladores de otras empresas empezaron a juzgar de manera innecesaria Elden Ring Esto inició con un desarrollador de Battlefield llamado Ahmed Salam, comentando en Twitter lo siguiente El hecho de que Elden Ring haya obtenido 97 metacritics es prueba de que a los críticos no les interesa la experiencia de usuario Dice, mi vida es una mentira A lo que otra desarrolladora de los juegos de los estudios de Playstation comentó Tampoco gráficas de PC y estabilidad aparentemente Y se puso aún mejor porque también un desarrollador principal de misiones de Horizon Forbidden West comentó ese tan poco diseño de misiones Ahora, a nosotros nos importa esto de Twitter, nos vale madre Pero esto es tan gracioso En parte tienen razón, en cierto aspecto Es por ejemplo, en PC el juego es horrible De hecho ya mi hermano ha sentido tantos glitches que ni siquiera sabíamos Bueno, aparecen un montón En cierta parte tienen razón Sin embargo, Elden Ring con esto precisamente y From Software con esto Ha demostrado una cosa Que los gamers somos capaces de decir Vamos a pasar por alto estos pequeños defectos Porque el juego en general es una joya Porque tiene una increíble gameplay Porque tiene una increíble cantidad de historias Un increíble universo Y a lo mejor las gráficas no son increíbles como a lo mejor Horizon Pero lo que tienen de precioso es una enorme calidad de estilo de arte que tienen Hermano, es preciosa Y seamos sinceros ¿Cuántos desarrolladores realmente le meten para crear todo un universo increíble? Más aparte, todo lo que sucede Porque ya viste Que hay consecuencias que tú tomas Bueno, hay consecuencias de tus actos que los ves reflejados en el mundo Sí, rara vez lo veo Y bueno, seamos sinceros Seamos sinceros Horizon es un buen juego Pero ha sido enclipsado por Elden Ring Y muchos de esos desarrolladores simplemente hablan por Ardidos No sé, seamos sinceros Y bueno, pues ya nada más queda ver cómo se va desarrollando Elden Ring Porque incluso está ahí una imagen de parodia Que te coloca ¿Qué pasaría si Elden Ring fuera desarrollado por Ubisoft? Y un chingo de texto por todos lados Totalmente Es asqueroso el ruido visual que hay Y bueno, la siguiente noticia Hablando también de Elden Ring Miyazaki da consejos para los nuevos jugadores Y hubo una entrevista Para nuestro señor y salvador Hidetaka Miyazaki Sobre Elden Ring Le preguntaron ¿Qué consejo le daría a los nuevos jugadores? Y él respondió Get good No es cierto, no es cierto No, no En lo que dijo realmente Y por extraño que suene Que intenten relajarse Que acepten la muerte O más bien El hecho de que van a morir Y que traten de disfrutar del proceso de aprendizaje y error Ya que superar el reto al final del día Puede ser increíblemente satisfactorio Y yo creo que dio precisamente al clavo Del por qué muchos de nosotros nos gustan estos juegos Es precisamente ese proceso de estar pasando Y digamos que es cierto La muerte es inevitable Pero al final del día La satisfacción de pasar un reto Que parece imposible Es algo que nos deja lleno de satisfacción Totalmente Porque precisamente una de las cosas principales De este tipo de juegos Es equivocarte Ajá Eso es lo más importante Equivocarte Aprender de tus errores Y con base a eso Generar nuevas estrategias Y lo vemos tan solo Con enfrentarte al primer enemigo que encuentras Ajá Al primer enemigo te matas Es a lo mejor hasta cierto punto Impactante Ajá El hecho de decir Ok, morí Sí, tan rápido ¿Cómo pudo haber muerto tan rápido? Y sobre todo con el primer enemigo Y luego te enfrentas al primer jefe Y dice Que el primer jefe te destroza Y dices ¿Cómo es posible? Ajá Entonces llega la frustración El punto de estos juegos Es aprender Observar E idear nuevas estrategias Y como dice Disfrutar el proceso Sí Porque al final Cuando por fin lo logras Sí Que es satisfactorio hasta la madre Sí, quiero que le dices al cabo también hermano Porque para el jugador promedio Morir es tan raro Sí De inmediato me morí O sea Y después lo vas aprendiendo Y sí O sea Me agrada que haya dicho esto Y no algo muy clásico Como get good O vuelvanse buenos No, o sea Ese es el punto de estos juegos Y ahora la siguiente noticia Y este está interesante Un nuevo State of Play Y el juego muy Quiero hablar de esto al final Bueno Se llevó a cabo Un gran breve transmisión Sobre los próximos juegos Que estarán llegando para Playstation Y se habían anunciado previamente Que todos se iban a ser desarrolladores japoneses Entonces Los que esperaban God of War No manches Infórmense primero No manches Por Dios Y bueno Lo importante fueron El nuevo trailer de Ghost War Tokyo Saldrá este 25 de marzo Este se ve de huevos Se ve increíble Es lo que debo decir Ese de por sí Desde que lo vimos Se ve de huevos Y hasta ahorita No ha decepcionado O al menos a mí No me ha decepcionado Tengo ganas de jugarlo Sí Este 25 a lo mejor Lo compraremos en descuento Yo espero Porque seguiremos jugando Elden Ring Pero aún así No manches Se ve increíble El siguiente El nuevo trailer de Forsporken Y Ese me perdió Ese me perdió A mí en lo particular Me perdió A mí no me llega a interesar Otro trailer de Strangers of Paradise O mejor conocido como I have to kill Chaos Que no me llama tanto la atención Este se ve interesante Una colección de muchos juegos retros De Tortugas Ninja Hay como 4 que tú y yo jugábamos El resto no los ubico muy bien Pero este me llama la atención Porque a lo mejor Y no sé Tiene nuevos juegos Estilo arcade Ojalá En la siguiente JoJo's All Stars Battle Creo que es una remasterización De un juego viejo Pero está regresando Una nueva actualización De Returnal Que también está interesante Otra Valkyria Elysium Que no tengo idea que sea Y por supuesto Y con el que abrieron Y no sé qué pensar El nuevo y muy raro Juego de Capcom No es Dino Crisis Es X-Primal Que muchos vimos Y dijimos ¿Es Dino Crisis? Digo ¿Son dinosaurios? Sí, totalmente Y sobre todo Desarrollado por Capcom Porque tú una vez Y dices Ok, dinosaurios Ok, ya hay armas Ok, esto es Dino Crisis Desgraciadamente no Yo de hecho Cuando empecé a ver el trailer Dije No creo que sea Dino Crisis Yo creo que sea Algún otro proyecto De hecho Te comentábamos En ¿Cómo se llama? En streaming Y yo te decía Lo más seguro Es que posiblemente Sea como una especie De Resident Evil Birds Ajá Donde peleas con varios dinosaurios Y todo eso Quiero creer Ajá Que a lo mejor Es una forma De tentar las aguas De Capcom Y decir Ok, si juegan Este juego De dinosaurios De acción Y a lo mejor Va a ser precisamente Multijugador Y que a lo mejor La gente pueda Recibir adecuadamente Posiblemente Podemos sacar Un nuevo Dino Crisis Sin embargo No tenemos ni idea Yo no sé hermano La verdad es que Qué bueno que este No fue Dino Crisis Porque no me gustaba La dirección En el trailer Si este que sea Totalmente aparte Pero en sí Pueden sacar Un nuevo Dino Crisis Que muchas personas Estábamos esperando Pero este No lo sé Realmente de este No sé qué opinar Porque se ve muy raro Y bueno Las siguientes noticias También Mortal Kombat 12 Aparentemente más pronto De lo que pensábamos Dice que Los rumores Y las filtraciones De Mortal Kombat Han estado surgiendo Durante las últimas semanas Y de acuerdo con una fuente Asegura que esta entrega Estará saliendo Tan pronto Como el próximo año El nombre de usuario R0000R Que comparte una información En el mensaje Por parte de Gamefax Ha tenido una historial Confiable En el sentido De que ha compartido Información sobre Mortal Kombat Este 11 antes Incluso que algo de clips Del nuevo juego De Star Wars De Star Wars Ese tipo nada más Es un wey De Twitter Que nada más dice Ah si va a salir esto Y le atina O sea No sé quién sea Es un héroe misterioso Y aparente Nada lo escucha De repente A la madre Si pasó Si No mames No tiene Historial No tiene ninguna Relación con nadie Nada más Es un cabrón En Twitter Que comenta algo Y si es cierto No sé dónde sea Y aparentemente Este Bueno Sabemos que Mortal Kombat 12 Va a ser inevitable Pero es raro Que Netherrealm Le dé tanto mantenimiento Como un Mortal Kombat 11 Lo vio mantenimiento Por dos o tres años Está cabrón Y entonces Es nada más Como que esperar Para ver si es cierto Si es que sí A lo mejor Vaya a ser un anuncio Para los Game Awards Porque precisamente Se anunció Mortal Kombat 11 Entonces para los Game Awards A lo mejor sale Para 2023 Entonces Solo es esperar Porque Totalmente es esperar Porque si en efecto Como dices Es inevitable Que salga un nuevo Mortal Kombat Solamente falta saber Cuando Va a salir un nuevo Mortal Kombat Entonces Y afortunadamente A lo mejor Lo vamos a tener más pronto Ojalá Y ojalá Y ojalá Esto sea verdad Porque Quiero un nuevo Mortal Kombat El anterior no me gustó tanto Y para hablando de juegos De pelea y Mortal Kombat Se anuncian los juegos Para Evo Y después de toda la pandemia Evo está de regreso Y se anuncian al fin Los juegos del show principal Y son los siguientes Street Fighter 5 Para sorpresa de nadie Me imagino que tal vez Ser el último Ojalá Sí, lo más seguro Con la llegada De Street Fighter 6 Yo creo que sí es Y la forma de cómo despedir Street Fighter 5 Sí, pero ojalá Y luego Guilty Gear Strive Que es el que me encanta Este Mortal Kombat 11 Regresa Nada más estuvo un año Pero Regresa de nuevo Qué bueno Qué bueno Tekken 7 Para sorpresa de nadie Exacto Kingdom Fighter 15 Para sorpresa de nadie Obvio Obvio Pero sorprendentemente Melty Blood Type Lumina Wow Está aquí Bueno Salió este año Pero me sorprende Que le hayan dado un lugar principal Dragon Ball Fighter Todavía regresa Este juego Se rehúsa a morir Gran Blue Fantasy Versus Que me sorprende Que le hayan regresado Y School Girls Qué bueno Que le están dando una oportunidad Yo nada más Vio esta Y son tres juegos De Axis Están tremendos Estos desgraciados Ahorita sí Están muy cabrones Los hombres Entonces Smash Por los que preguntan Smash Desafortunadamente No estará Debido a que Nintendo Se retiró a participar Este Probablemente será Porque ahora este evento Le pertenece a Playstation Y ambas empresas Han tenido un historial De nunca llevarse bien Exacto Son como el agua Y el aceite Como perros y gatos Si sale un juego De Nintendo Para multiplataformas Es más seguro Que salga en Xbox Y no en Playstation Totalmente Te puedo apostar Lo que quieras Totalmente Y bueno También otra noticia Que está un poquito Delicada Bueno Varios videojuegos Abandonan lo que es Rusia Y todos estamos conscientes De las difíciles situaciones Que está pasando en Ucrania Y bueno En este canal No hablamos de este tipo De políticas Pero ha afectado Los videojuegos Y bueno Varias empresas Como Blizzard Super Red Bluebird Team Incluso Más recientemente Ahorita Tanto Playstation Como Nintendo Y Xbox Han anunciado Que han retirado Del mercado a Rusia Por lo tanto Muchos juegos De la tienda en línea No van a estar presentes La verdad No sabemos Si esto vaya a funcionar Si o no Pero es nada más Como una forma de protesta De sabes que No hay que hacer Este tipo de cosas No estamos apoyando Sus decisiones Además de que Particularmente Nintendo No se quiere ver Asociado Ahorita con la mala imagen De Rusia Entonces nada más Queda ver Porque no sabemos Si es un movimiento correcto Simplemente es como que Yo creo que Lo que tú dices Yo creo que es más Como una forma de protestar Y decirle A ver Vamos a quitarte Incluso la forma En la cual te diviertes Para que la misma gente Diga Es que esto no es posible Y precisamente Traten de esa forma Como de ejercer presión En realidad Así como que digamos Va a ayudar algo La verdad Es que lo dudamos mucho Sin embargo Yo creo que es una forma De presión Y de decirle Sobre todo A los gobiernos De que a ver Esto está pasando La gente se está Se está enojando Hay que mejor pararle Yo creo que va Más por eso Y se le agradece El intento A lo mejor Sería bueno Que hicieran otro tipo de cosas Pero Eso no queda acá Ahora sí que no nos queda A nosotros Juzgarlo Lo único que podemos decir Es agradecerles El intento Y esperar Que en efecto Este pequeño granito Se pueda ayudar A parar este tipo De conflicto Sí sobre todo Porque va a haber Anunciar unas empresas Que van a estar Haciendo donaciones A Ucrania Entonces Ahí está Muchísimas gracias Y nada más Para finalizar Varios anuncios Y retrasos Entonces bueno En Twitter se anunció Que Ghost of Night Estará llegando El 25 de octubre De este año Tal vez se retrase Quien sabe Pero pues Octubre Ghost of Night Vamos a estarlo esperando Sí bueno También el anuncio Del remake De Dead Space Este Supuestamente iba a salir Para 2022 Lo tenían contemplado Bueno se va a retrasar Hasta temprano De 2023 Entonces Yo no tengo ningún problema Mientras salga bien Por favor háganlo bien Sí porque Dead Space Por favor es muy Por favor Me gusta mucho el juego No me lo rompan Y nada más Para finalizar Acerca de For Spoken También que se está moviendo Para el 11 de octubre De este año La verdad ni siquiera Recordaba cuando iba a salir En primer lugar Pero ahí están Chamacos Son todas las tizas Más importantes de la semana Que logramos encontrar Ya saben Si les gustó el video Síguenos en Twitch En Twitter Y todo Eso que tenemos que decir Ya saben Estamos mandando Un besote Un apresote Cuídense muy chamacos Besos a todos Bye